caridísima gente de youtube y de este canal cómo se encuentran cómo están cordialmente sean bienvenidas y bienvenidos a un vídeo más de este canal comunicativo e informativo quiero hablarte sobre este operativo de pagos que ya se anda rumurando ya se anda rumurando por ahí así que les traemos esta información a todos ustedes derechohabientes y beneficiarios y beneficiarios se les informa que en los próximos días se darán a conocer las fechas de pago correspondientes al trimestre de marzo y abril manténganse al pendiente y quédate hasta el final de este audio vídeo que la brevedad te comparto lo siguiente en la ciudad de méxico se prepara para anunciar las próximas fechas del operativo de pago destinado a los derechohabientes y beneficiarios del programa para el bienestar este esfuerzo enmarcado en las políticas sociales y económicas de la ciudad busca garantizar el acceso a recursos y apoyos para que para aquellos ciudadanos que forman parte de estos programas del bienestar el operativo de pago es una iniciativa que tiene como objetivo principal garantizar a los derechohabientes y beneficiarios de los programas para el bienestar reciban los recursos económicos a los que tienen derecho en tiempo y forma este operativo y se enfoca en facilitar el proceso de pago a los beneficiarios brindando una experiencia eficiente y segura en la entrega de recursos fomentar también la transparencia y el manejo y distribución de los apoyos económicos e impulsar el bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos a través de la asignación oportuna de recursos y el acceso al programa de apoyos programas para el bienestar en la ciudad de méxico los programas para el bienestar en la ciudad de méxico incluyen una variedad de iniciativa destinada a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y reducir la desigualdad económica y social recordemos que estos programas la atención del bienestar es completamente universal con tener 65 años puedes solicitarla recuerden que dependiendo de cada programa varía el monto económico a recibir por ello te recomendamos estar atento a los canales de comunicación oficiales para obtener información actualizada sobre el proceso de pago y requerimientos y fechas clave así que queridos amigos hay que estar muy pendientes de los siguientes audio vídeos que les vayamos a compartir ya que les tenemos más noticias si también recuerden que deben de cambiar su tarjeta si que no se les olvide eso es muy importante que hagan tienen que cambiar su tarjeta seguidamente ya estarán cambiando todos los adultos mayores que cobren por medio de van comer ya se están empezando a dar a conocer las fechas y aquí se los estaremos notificando si así que cualquier duda que tengan déjenme sus comentarios y los veo en el siguiente audio vídeo adiós